Música ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Y bueno, yo soy Nat y por fin me conocen, ya no solamente ven mis manos Bueno, en esta ocasión vengo a hablarles sobre un tema muy importante Que, bueno, genera mucha controversia en mí Porque, como lo ven en el título de arriba, se trata sobre mi experiencia con la lactancia Yo tuve un bebé hace 7 meses y no tuve la oportunidad, o más bien no me di la oportunidad De poder amamantar a mi bebé Simplemente lo hice por dos semanas y media o tres Me desesperé y dejé de amamantarlo y empecé a darle la fórmula ¿Por qué lo hice? Bueno, es mi primer bebé Nunca antes había pasado yo por esto Entonces, nace mi bebé En el hospital van y me enseñan cómo darle de comer, cómo amamantarlo Me dicen las posiciones en las que me lo puedo acomodar Me explican muchas cosas en el hospital, me explicaron muchas cosas También me dijeron que tenían que comer cada dos horas Que si era pecho eran cada dos horas, si era fórmula cada tres o cuatro horas Mi error fue dejarme llevar por eso Por el hecho de que tenían que comer cada dos horas Entonces, yo le daba de comer Y yo quería que él volviera a comer hasta las dos horas Que se esperara las dos horas Entonces, yo no entendía que él estaba pequeño Que su estómago también lo estaba Y que obviamente no se iba a esperar las dos horas Que él iba a lo mejor querer comer cada cinco, diez, treinta, cuarenta y cinco minutos Yo no entendí eso Cuando lo entendí ya era demasiado tarde Yo me desesperé muchísimo Yo salí del hospital Llegué a mi casa Mi bebé lloraba todo el tiempo Yo me lo pegaba al pecho Comía todo Pero yo quería que pasaran las dos horas Para después darle de comer En mi caso, no tuve una persona que me dijera Ey, oye, espérate No se va a esperar las dos horas Tiene que comer él a cada rato Simplemente, sí existieron personas que me dijeron ¿Sabes qué? Tú sigue legando Haz que te baje la leche Pégatelo todo el tiempo Lamentablemente, yo no les hice caso Le hice más caso a las personas que me dijeron Es que estás matando a ese niño de hambre Tu leche es light Te sale muy poca leche Te sale muy transparente Te sale esto, te sale el otro Le hice más caso a estas personas Que a las personas que me dijeron Pégatelo, síguele, inténtalo No te des provencida Es difícil al principio Me desespero muchísimo Los primeros días de haber dado luz Yo tenía muchos problemas Había tenido una cesárea Gracias a Dios, todo salió bien con la cesárea Al decir problemas me refiero a que estaba pasando por No sé Tenía muchos conflictos emocionales Mis hormonas estaban explotando Era yo un cóctel de hormonas todo el tiempo Quería llorar, quería reír Todo me daba miedo Cargar a mi hijo Era horrible Yo no me sentía bien Emocionalmente Entonces Yo sentía que estaba matando a mi hijo de hambre Teniendo yo la comida En mis manos No sé Yo tenía la posibilidad de darle de comer Aún así yo sentía que lo mataba de hambre Entonces lo que hice fue Comprar una lata de fórmula Y empezar a darle fórmula Que ahí fue donde estuvo mi error Y yo dije en un principio Ok, le voy a dar fórmula durante todo el día Y le voy a dar el pecho en la noche Después dije Bueno, no Le voy a dar el pecho todo el día Y la fórmula en la noche Para que duerma más Porque él casi no dormía Entonces Cuando traté de combinar las dos cosas Él ya no quería el pecho Obviamente porque Al biberón La leche le salía súper rápido Y bueno Al pecho de uno El bebé tarda un poquito más En hacer que baje la leche Y más cuando estás en tus primeras semanas Que tarda Bastantito la leche En que te baje No a todos les pasa esto Hay mujeres que Wow Producen leche En una cantidad extrema En ese instante En que nació el bebé Hay otras que batallan Hay otras que de veras No producen leche Y bueno Yo sí la producía No en cantidades Extremas Pero sí Sí producía un poco de leche Aparte No le di la oportunidad A mi hijo De que hiciera Que se produciera más Porque empecé A darle la fórmula Como les digo Cuando quise combinar Las dos cosas Él ya no la Ya no aceptaba La leche De mi pecho La empezó A vomitar Entonces dije Bueno No la quiere Tampoco le di tiempo A su estómago De que asimilara Las dos leches Porque tienen un sabor Muy diferente Entonces Dije Definitivamente Le daré Pura Fórmula Dejé de darle Pecho Cuando iba A cumplir Un mes Le empecé A dar la fórmula Le daba Pura fórmula Lo único Que conseguí Fue que Por el cambio De leche Mi bebé Sufriera De estreñimiento Estuvo Tres días Sin poder Hacer del baño Fue horrible Fue horrible Verlo Como batallaba Porque él tenía Ganas de hacer Del baño Por fin Logró hacer Y su estómago Se acostumbró A la fórmula Y todo Entonces Con el tiempo Me di cuenta De que había cometido Un error De Extrañaba yo El hecho De sentir A mi bebé Pegado A mi pecho Comiendo Lo extrañaba Como no tienen Una idea Entonces Intenté Volver a amamantarlo Porque yo seguía Teniendo leche Se me seguía Se me salían Gotitas Que alcanzaban A mojar Mi ropa Entonces Yo dije Ok Sigo teniendo leche Lo voy A amamantar Intenté Pegarlo otra vez A mi pecho Pero él Ya no lo quiso No Lo intenté Como por Dos semanas Y en esas Dos semanas Solamente conseguí Que una sola vez Una sola vez Se pegara Como por Cinco minutos Pero se desesperó Y empezó A llorar Yo no Pude conseguir Que él Estuviera Ahí Succionando Para lograr Que la leche Bajara Yo me empecé A hacer Con las Bombas De sacaleche Y si me sacaba Gotas No les voy a decir Que me sacaba Onzas de leche No Simplemente Gotas Y yo tenía La esperanza De que Él se pegara Pero Él no quiso O sea Cuando yo quise Emamantarlo Ya era demasiado Tarde Él ya tenía Tres meses Entonces Imagínense Ya tenía dos meses Acostumbrado A tomarte un biberón Donde Al simplemente Hecho De ladear El biberón La leche Sale Entonces Fue horrible Fue De verdad A las personas Que están viendo Este video Y que están Embarazadas O Que están a punto De tener a su bebé O que ya tuvieron Un bebé Y van a tener otro Por favor Por lo que más quieran No cometan El mismo error Que yo cometí Yo lo veo Como un error La verdad Y me arrepiento Muchísimo Y estuve Mucho tiempo Sin poder hablar De esto Sin poder ver A alguien Que me dijera Es que yo me mando A mi bebé O sea Yo no podía Ver eso Yo no podía Hablar de eso Porque yo me sentía Mal conmigo misma Había un Cargo de conciencia Un remordimiento Terrible Había noches Que yo lloraba Y yo decía O sea ¿Por qué se lo quité? ¿Por qué? De verdad Tal vez a algunas personas Se les haga muy exagerado Pero es que No hay mejor alimento Para tu bebé Recién ha sido Que la leche materna Entonces Si tú tienes Esta idea De no le voy a dar Pecho a mi bebé Porque se me van A colgar Mis senos Se me van a guardar O sea ¿Cómo pues voy a andar En la calle Dándole pecho a mi bebé Y que se me pegue Y que no sé qué? Quítate esas ideas Tontas de la cabeza De verdad Porque no hay mejor alimento Para tu bebé Que la leche de pecho Tiene muchísimas ventajas Amamantarlo Que el darle fórmula Una de ellas Es que Son más sanos Los niños Que alimentas Con leche De tu pecho Y con eso No quiere decir Que porque alimentas A tu bebé Con fórmula Se te va a enfermar O va a ser un niño Enfermizo Toda la vida No Lo que quiero Deben entender Es que Es más saludable Tiene muchísimos Más nutrientes La leche de tu pecho Que la leche De fórmula Entonces Si tú tienes Esta idea De no ¿Cómo pues Yo no lo voy a hacer? Es que me dijeron Que es doloroso Porque si duele Al principio A algunas mujeres Si les duele A otras no les duele O sea Cada mujer es diferente Quítate esta idea De la cabeza Es lo mejor Que puedes hacer Con tu bebé Aparte Estrechas un vínculo Entre tu bebé Y tú Que es algo Que Wow Es bellísimo Yo lo tuve Por muy poquito tiempo Y desearía tenerlo En este momento Y mi bebé Ya tiene siete meses Y ya tiene cuatro dientes Y no me importaría Que tuviera sus cuatro dientes Yo le seguiría Dando pecho Por lo general Dicen Que Es recomendable Darlo hasta los seis meses Porque Hasta esa edad Ellos ya agarraron Todos los nutrientes Que deben de agarrar De tu leche Y todo Aunque hay personas Que le siguen dando Hasta que el bebé Tiene un año Año y medio Diece Y le siguen dando Ya eso ya Se me hace muy exagerado Todavía darle Por lo menos Seis meses O un año Para mí Es perfecto Y Cuando yo vuelva A tener un bebé De verdad Yo no cometería El mismo error De desesperarme Y dejar de darle El pecho a mi bebé Ahora entiendo Que El bebé Va a comer A cada rato Y más cuando es Un bebé recién nacido Porque Su estómago Está chiquitito O sea Su estómago Es una cosita Pequeña Como una canica O más pequeña Que una canica Entonces ¿Qué es lo que pasa? Él va a comer Se va a llenar Súper rápido Y va a digerir La leche de tu pecho Rápido Porque La leche materna Se digiere Muchísimo más rápido Que la de fórmula Entonces Él va a comer Y tal vez A los 15 20 45 minutos Quiera comer nuevamente Porque Ya se le quitó Lo lleno Ya tiene hambre Otra vez Entonces Ahora entiendo eso En el momento Que mi bebé Estaba pequeño Yo no lo entendía Yo no lo sabía Yo no podía comprenderlo Pero ahora sí Claro Demasiado tarde Pero ahora sí Lo entiendo Entonces Si él quiere comer Cada 5 minutos Quiere estar Aunque sea 2 segundos ahí pegado Déjalo que esté ahí Eso va a hacer Que la leche Te baje muchísimo Más rápido ¿Ok? No te desesperes Tú dale el pecho A tu bebé No te desesperes Yo sí me desesperé Me arrepiento Muchísimo Y cuando vuelvo A embarazarme Yo planeo Darle pecho Ahora sí A mi bebé Y no cometer Ese error De quitárselo A una Temprana edad Muy pronto Porque solamente Le di como Dos semanas O tres Cuando mucho Entonces Sí me arrepiento Sí siento feo Siento un remordimiento Súper grande Aparte Aparte De todo eso Batallas Muchísimo Con la pañalera Y cargar Biberones Leche El termo Con agua tibia No, 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 no Es horrible Está mi video De lo que Cargo en la pañalera Está aquí en el canal Lo pueden buscar Si lo quieren ver Y es horrible Cargo con muchísimas cosas En cambio Si amamantas O sea No tienes que cargar Con prácticamente Nada más que Un cambio de ropa Pañales Y alguna que otra cosita Que sientas tú Que te haga falta Pero no tienes que cargar Con biberones Y con todas estas cosas Que yo he cargado Desde que mi bebé nació ¿No? Pero Así es la vida De los errores Aprende uno Y bueno No me voy a justificar Diciendo que soy mamá primeriza Porque hay muchas mamás primerizas Que amamontan a su bebé Perfectamente bien Yo me Me atonté Estúpidamente Hice caso A cosas Que no tenía que hacer caso Pero bueno Ya no puedo regresar El tiempo atrás No puedo remediar eso Entonces Lo único que puedo hacer Es cuando tengo otro bebé No cometeré el mismo error Y créanme No lo cometeré No tengo otra cosa Más que decirles Más que Que mamanten a su bebé Que es muy bueno Que no se desesperen Por más que digan Es que no me baja la leche Es que mi bebé se queda con hambre Es que siento que mi leche es muy líquida No está espesa No lo llena No piensen así O sea No lo hagan Para que te baje la leche Recomiendan mucho Por ejemplo Las abuelitas O así Las personas Que tomes Avena Que tomes leche Que tomes leche Que tomes mucha agua Y no agua fría Y no agua fría Por lo menos Los primeros días De que diste el uso Los 40 días No tomes agua fría Te cubras Tu espalda Que tomes atole Que los atoles Y la avena Te ayudan A que te baje la leche El simple hecho De tomar Mucha agua Te ayuda Ahora lo sé Que el simple hecho De tomar mucha agua Te ayuda Y comer sanamente Alimentarte bien Porque recuerda Que el bebé Está comiendo de ti Entonces Te tienes que alimentar bien Existen tés Que según te hacen Que te baje más la leche Yo no sé si sea cierto Por ahí en un lugar En internet Leí que Existen algunos tés Que te ayudan A que te baje la leche También leí Que hay pastillas Que hacen que te bajen la leche Eso claro Lo tienes que hablar Con tu doctor Y decirle Que no estás produciendo Mucha leche Que tu bebé Se queda con hambre Que si te puede prescribir O recomendar O algo Algunas pastillas Para que te baje la leche Pero no hay mejor Manera de hacer Que te baje la leche Que pegarte a tu bebé A tu pecho Entre más tiempo El bebé Este pegado A tu pecho Mamando Succionando Como lo quieran llamar Más hará que Tu producción de leche Aumente Que baje la leche Más rápido Entonces Este Bueno Yo no pensé En todas esas cosas Al principio Ahora lo sé Porque me puse A investigar mucho Porque he hablado Con muchas personas Entonces Este Pero lo juro Que no vuelvo A cometer ese error Cuando tenga otro bebé Lo juro Y bueno Este Espero verlas pronto En otro video Espero que Este video Les sirva de algo Que mi experiencia Les sirva de algo A ustedes Cabe mencionar Que mi bebé Está perfectamente bien Está muy sano No tengo nada En contra De la leche De fórmula Lo digo Porque luego No quiero que me vayan A decir Ay Dios Este Blasfemas Con lo de la leche De fórmula No para nada No tengo nada En contra de ello De hecho Yo fui una niña Que criaron Con leche De fórmula Mi mamá Era Es de esas personas Porque tiene todavía Esa mentalidad De no darle pecho A sus bebés Por el hecho De cuidar Sus pechos Entonces Mi mamá Tuvo dos hijas Que somos Pues mi hermana Y yo Y mi mamá A ninguna de las dos Nos dio pecho Entonces ella Nos dio pura fórmula Desde que nacimos Entonces Gracias a Dios He sido muy sana Mi hermana también Entonces Yo no tengo nada En contra de la leche De fórmula Simplemente Que tienes Más ventajas Más nutrientes Y más comodidad Cuando alimentas Con leche Con leche materna Entonces No se desesperen Si estás a punto De tener a tu bebé O si estás En las primeras semanas De que lo tuviste Sientes que no lo llenas Sientes que Que él quiere comer A cada rato No te dejes Llevar tanto Por el hecho De que es que Tiene que comer Cada dos horas No lo acostumbres A que esté comiendo A cada rato Porque luego No vas a poder Hacer nada Si no estás trabajando Si simplemente Estás en tu casa ¿Qué importa Si estás todo el día Pegada A tu bebé O tu bebé Está todo el día Pegada a ti? Lo importante Es alimentarlo Hacerlo Que crezca Sano y fuerte Entonces No se desesperen Recuerden que El estómago Del bebé Es una cosita Chiquitita Entonces la leche Materna Se digiere Súper rápido Entonces ellos Van a tener Hambre A la media hora Tal vez De que les diste De comer Entonces no se dejen Llevar mucho Por eso Como yo lo hice Y bueno El que mucho se despide Pocas ganas Tiene de dejar De hablar ¿Verdad? Yo soy un periquito Y si me dan cuerda Hablo y hablo Y hablo Y hablo Entonces Las voy a dejar Espero que Me haya dado Entender Que no haya revuelto Tanto El tema Y las cosas Y Les voy a dejar Dicho que Próximamente Haré un video Donde hablaré Sobre La cesárea Mi experiencia Con la cesárea Y que tan cierto Es el hecho De que puedes Tener un parto Vaginal Después de la cesárea ¿Ok? Las dejo Espero que estén bien Y Síganos Tenemos Facebook Aquí abajito Les voy a dejar El link del Facebook Y este Espero Vean los videos Que ya tenemos En el canal Y que estén al pendiente De Que se suban los videos ¿Ok? Cuídense mucho Y bye ¡Suscríbete al canal!